Hola amigos de Youtube, les saluda Sir Yonsol y siguiendo con los perros legendarios Shinny Aquí les traigo a Entei de evento legal Bueno, este Entei se entregó inicialmente en Pokémon Oro, Girgolt y Plata Sol Silver del 18 de junio al 31 de agosto del 2010 en Japón Bueno, pero ahora se los traigo para sus versiones de Pokémon Blanco y Negro 1 y 2 Además este evento nos permite conseguir a Zoroak en estas versiones de juegos de quinta generación Solo tienes que llevar a uno de estos perros en tu equipo Pokémon y dirigirte al Bosque de los Perdidos Para buscar a una extraña persona que de repente querrá combatir contigo, en realidad es Zoroak Bueno, para los que no saben descargar este Pokémon, guíense de mi video de Victini que estoy dejando en la descripción del video el enlace Y solo tienen que cambiar el archivo de Victini.rar por el de Entei.rar O simplemente usan el archivo de este video en vez de usar el archivo del video de Victini Bueno, si te gustó este Pokémon dale me gusta No te olvides suscribirte al canal y a Facebook para recibir las últimas noticias Y descargar Pokémon legales y de evento Y bueno, no te olvides leer la descripción del video Muchas gracias